Shalom, estoy en el fabuloso Boulevard Rochil de Tel Aviv. Pueden observar edificios antiguos y edificios super modernos. Y vine aquí para mostrarles algo nuevo en Israel. Este supermercado es totalmente automatizado. Entrás con tu dedo, no hay ningún empleado trabajando y pagás también con tu dedo. Vamos a descubrirlo. Su nombre es Q. Comercio sin caja. Lo tomas y te retiras. Take and go. Sin presencia de personal humano. Y esta tecnología es aplicada gracias al sistema CIV.org.com. ¿Y cómo funciona? Es mediante un proceso de registro único y rápido. El cliente proporciona una sola vez su nombre y apellido, número de teléfono, tarjeta de crédito y huella digital. Y una vez registrado se puede comprar simplemente con la huella en esta plataforma. El ingreso al comercio es mediante la huella dactilar. Y ya dentro del local nos encontramos con un montón de opciones de artículos a la venta. Gases a frescas, café, artículos de limpieza, de tocador, vitaminas, descartables, vinos, productos congelados, lácteos, entre otros. Y con respecto a los precios, no es más caro que otros negocios. Y aquí les muestro un par de ejemplos. La coca cola de litro y medio fría, 7 shekel con 50, que serían aproximadamente 2 dólares con 30. El mismo precio que el café turco de Elite. Y la pasta varilla, 7 con 90, que serían aproximadamente 2 dólares con 40. Y ahora les quiero mostrar cómo funciona la compra en este negocio. Simplemente con la huella digital de tu dedo. Al apoyar el dedo en el lector, la puerta se abre y podés retirar el producto que estás buscando. Una vez cerrada la puerta, lo va a sumar a tu estado de cuenta. Aquí podemos observar que sumó este mismo producto. Si te arrepentís y no lo querés llevar, simplemente volvés a abrir y dejas el producto en el mismo sitio en el que estaba. Una vez cerrada la puerta, podemos observar la cancelación del mismo. Los artículos tomados se identifican mediante estantes inteligentes, con básculas de pesaje integradas y visión artificial. Las pantallas nos ayudan a identificar los precios y, a su vez, podemos ver el estado de nuestra cuenta. La visión de Q es abrir nuevos caminos en el mundo minorista a través de soluciones basadas en la automatización y la robótica. El desarrollo de la compañía permite la rápida asimilación y el establecimiento de tiendas automatizadas, al tiempo que crea un nuevo y fascinante punto de encuentro entre el antiguo mundo minorista y nuevas soluciones rentables en términos de costo operativo, tiempo y lugar, brindando así una solución inteligente y disponible para la venta de artículos de primera necesidad. Una vez finalizada tu compra, la salida de la tienda es también mediante reconocimiento de tus huellas dactilares. Y la factura se va a enviar a tu teléfono móvil automáticamente al retirarte del comercio. Espero que hayan disfrutado de este paseo totalmente diferente con la alta tecnología israelí. Muchísimas gracias por acompañarme y nos vemos la próxima. Shalom. 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 Shalom.